hola que tal amigos y amigas bienvenidos este es un vídeo a manera de queja en mercado libre porque bueno últimamente se ha estado presentando un problema en lo que respecta a las publicaciones esta página ya me quejaron otras veces al igual que muchos usuarios tanto compradores como vendedores porque es una página sobre todo que trata muy mal a los vendedores se los trata si no los trata con la punta del pie ok y por ejemplo el problema que se ha venido suscitando últimamente es con respecto a las publicaciones miren ahorita por ejemplo vamos a ir aquí a publicaciones entonces hace unos momentos publiqué este producto que está aquí ok de pura suerte no me lo reportaron como como incorrecto lo que pasa es que mercado libre se ha puesto muy quisquilloso en la cuestión de las categorías ok todos es un producto y si no latinas a la categoría bueno aunque latines te sale de repente los mensajes de error correos electrónicos aquí está la bandeja de yahoo donde dice que tienes un error en tu publicación vamos a entrar primero son dos del mismo no entonces aquí dice que tengo un error en la publicación de grabadora de voz califón cassette modelo tal entonces dice aquí tuvimos que anular publicación grabadora etcétera etcétera porque no corresponde la categoría con el título foto de portada etcétera y esto va en contra de nuestras políticas cuando dice va en contra de nuestras políticas o sea no es simplemente un error gente para los que no saben no es un error es una infracción entonces suponiendo que tú por ejemplo cuelgas 20 publicaciones y suponiendo que corriste con mala suerte esas 20 publicaciones todas te rebotaron o sea cuando digo rebotar es porque te salió este el mensaje de error quiere decir que todas las 20 publicaciones tuvieron error porque supuestamente no las categorizaste bien no escogiste la categoría correcta entonces cada una de ellas estamos hablando de 20 se convierte en 20 infracciones que acumulaste en tu cuenta entonces si poniendo un ejemplo si el tope eran 15 infracciones y tú te llegaron 15 perdón 20 entonces ya te pasaste el límite y lo que lo que viene a continuación es la suspensión de la cuenta ok después de acumular cierta cantidad no sé exactamente cuántas infracciones se deben de acumular y nunca preguntado lo voy a consultar a ver este que me informan pero después de cierta cantidad te llega te llega un correo electrónico o sea te llegan cascadas o sea todo esto te llegan cascadas no te llega uno por uno te llega así de golpe y seguidito de todos ellos te viene el aviso que pues ya no es aviso porque viene junto con todos los correos en donde se dice preaviso de suspensión o presuspensión algo así y ya después te viene el correo electrónico donde dice que realmente pues ya te ya te molaron porque se suspendieron la cuenta entonces esta esta forma de pues de castigar al vendedor la está haciendo mercado libre recientemente entonces cada vez que queremos publicar un producto cada vez que queremos publicar algo sale el error por ejemplo en estas caseteras este por ejemplo ahí dice tripié seicos para cámara y me alegaban que estaba incorrecto y yo lo anuncié como un tripié la categoría está como tripié también lo mismo con este reproductor de casete etcétera etcétera varias cosas que me han rebotado y yo tengo que estar comunicándome reportando miren reportando todo esto reportando porque esta gente si no lo haces así ellos entienden como que cometiste infracciones las acumulas y ya va a llegar un momento en el cual te van a suspender entonces mercado libre nunca está a favor del vendedor siempre lo ha estado machacando machacando de alguna otra manera ok entonces es muy fastidioso esto tener que estar publicando y publicando pierde uno tiempo porque te piden aquí información detalles técnicos características marca modelo etcétera color este medida este características de si es un aparato electrónico cuántos enchufes tiene que voltaje cómo se alimenta la señal un montón de cosas sea mercado libre le quiere copiar a lo que es amazon ebay y pues este está muy lejos hacer de igualarlo porque pues tiene muchísimas fallas muchas fallas tienen lo que deberían de hacer estos señores es reactivar las cuentas de muchas personas que están suspendidas y devolverle el dinero que malamente se quedan con él y también a los compradores devolverle los pagos que han hecho y que no han recibido el producto que quieren o les llega productos efectuosos o en el peor de los casos no les llega nada y no les regresan su dinero entonces el mercado libre tiene que ponerse a trabajar más en eso porque pues siempre siempre modifican el sitio pero es para destruirlo es para causar problemas y uno de estos problemas es esto nos llegan constantemente correos electrónicos donde sale un error tenemos que pues meter consultas 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 y pues perdemos tiempo son malos momentos porque tienen lo que discutir ahí con los agentes algunos agentes son demasiado tarugos son muy tontos no entienden el problema y se salen por la tangente y te dan para atrás y tienes que volverte a comunicar con ellos ya sea por teléfono por whatsapp por correo electrónico y es un total fastidio es un completo fastidio porque tiene uno que estar reportando y reportando reportando y reportando ok tengo un compañero vendedor que tiro por viaje cada publicación que está realizando se la están rebotando con mensajes de error en su publicación y tiene que estar cada rato reportando esa situación porque pues todas se le indican que están mal ok entonces los que están mal son ellos porque solamente se dedican a destruir el sitio no protegen a nadie realmente y solamente se dedican a sacar spots en la televisión diciendo que el mercado libre es la octava maravilla del mundo y no es verdad bien pues eso sería todo este espero les sirva el vídeo compártanlo para que la gente sepa y pues que sepa cómo funcionan las cosas aquí en mercado libre ok muchas gracias que está muy bien hasta la próxima gracias